En el vídeo de hoy te traigo tres ideas para decorar botes de cristal. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber qué he hecho, quédate conmigo. ¡Empezamos! Vamos por la idea número uno. Yo voy a utilizar este frasco. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar el cuello utilizando una pintura multisuperficie. Si no la tienes, puedes utilizar una imprimación primero y después cualquier pintura acrílica o también la pintura latiza que no necesita imprimación. Después vamos a utilizar una cinta, un papel decorado, unas hojitas que he hecho con la Happy Cat y una flor. En el canal tienes un montón de vídeos de cómo hacer flores. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar la cinta en el centro. Puedo utilizar cualquiera que tengas por casa. La estoy pegando con silicona caliente. En el centro colocaré la tira de papel decorado. Hay que centrarlo bien para que el trabajo quede perfecto. Ahora voy a pegar los dos tallos de hoja y la flor en el centro. Como veis, es súper fácil. Lo podemos dejar así, pero yo le voy a colocar este cordón de perlitas doradas que le va tan bien. Para terminar la primera idea le voy a dar un toque de brillo utilizando una pintura de purpurina. Solo la voy a aplicar en el cuello del frasco. Y ya hemos terminado la primera idea. Podéis utilizar este frasco para poner, por ejemplo, una vela, alguna flor o simplemente así. Vamos por la idea número 2. Lo primero que voy a hacer con el frasco es darle una imprimación. Yo estoy utilizando gesso. Si utilizas pintura latiza no te hace falta. Lo voy a aplicar con esta esponjita, dando pequeños toques. En las partes que no llego voy a utilizar un pincel. Ahora fíjate muy bien en pantalla porque hay que recortar en goma eva o foamy todas estas piezas. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar el hocico en la cara. Después los ojitos móviles. Las manchas porque estoy haciendo una vaca. Las orejitas. Y los cuernos. Ahora con rotuladores permanentes le voy a hacer los detalles. Las pestañas, la nariz y la boca. También le voy a hacer unos coloretes con sombra de ojo. Y le voy a colocar en la cabeza una flor porque nuestra vaca es muy coqueta. Aquí estoy pintando la barriga de la vaca. Ahora voy a hacer las manchas del cuerpo. Estoy utilizando pintura negra. Puedes hacerla de las formas que más te gusten. Ahora le voy a colocar en el cuello este lazo y un cencerro. El cencerro lo he hecho con goma eva de purpurina dorada. Lo voy a pegar con silicona caliente. Y así queda. Para terminar solo nos queda pegar la cabeza al bote. Y listo. También puede hacer diferentes animales. Como este pollito. O este cerdito. Estos frascos son ideales para habitaciones infantiles. Los podéis utilizar como lapiceros. O por ejemplo en una fiesta para poner chuches. Vamos por la idea número 3. En esta idea vamos a aprovechar todos los recortes de goma eva o foamy. Que nos sobran en el taller de otros proyectos. Yo tengo un cajón lleno. También de perforadora. Una vez que he hecho un montón de piezas las voy a ir pegando en el frasco utilizando silicona caliente. No importa el color de la goma eva porque luego no se va a ver. Lo vamos a pintar. Mientras que voy pegando todas estas piezas te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde te enseño lo que estoy trabajando y así era el primero en enterarte. Si haces alguna de mis manualidades no olvides mandarme una foto porque me encantaría verla. Y después de un rato pues ya he hecho todo el diseño que queda así. Como he utilizado silicona caliente pues me han salido un montón de hilitos que son los que yo más odio. Así que ahora voy a estar un rato quitándole estos hilitos con unas pinzas. Si utilizas por ejemplo silicona fría salen algunos menos pero también salen. Y puedes utilizar también pues cola blanca en el caso de que le hubiéramos puesto un papel encima. Ahora lo he pintado de negro. Puedo utilizar pintura o spray. Así será mucho más rápido. Ahora le voy a dar color utilizando dos tonos de verde. Primero voy a aplicarle el verde oscuro. Como estáis viendo. Le voy dando brochazos. Y así pues vamos resaltando el relieve de las flores y de las hojitas que he pegado. Yo he usado flores y hojas pero si no te gustan puedes utilizar cualquier diseño. Por ejemplo corazones, estrellitas, letras, no sé. Lo que tengas por el taller. Notas musicales. Yo tengo también perforadoras de notas musicales, la clave de sol. En fin, esto es imaginación al poder. Con el azul voy a hacer exactamente lo mismo utilizando dos tonos de azul. Uno oscuro que va a ser el primero que voy a aplicar y el claro que va a ser después. El verde ya ha secado y como veis voy a aplicar el clarito. La verdad es que el resultado es súper bonito. Podéis utilizar los colores que más os gusten siempre que sean dos tonos. Uno más claro y otro más oscuro. Ahora estoy aplicando el azul clarito. Y así nos queda el azul. Ahora le voy a dar un poco de luz utilizando pequeños toques con pintura blanca. Como veis pues va cambiando un poco porque así vamos dándole chispitas de claridad. Con el azul voy a hacer lo mismo. Podéis utilizar el dedo también para difuminar la pintura blanca. Este es el resultado pero no lo voy a dejar así. Como siempre os digo tenemos que protegerlos para que no se estropen. Voy a utilizar un barniz en spray pero puede utilizar el que tengas por casa. Y de esta forma tan fácil hemos usado los trozos de goma iba que nos sobraban y tenemos dos frascos decorativos. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿El uno? ¿El dos? ¿O el tres? Déjamelo abajo en los comentarios. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 ¡Gracias!